Ahí está. ¡Mi amor! ¡El desayuno está listo! ¡Tarán! Pero bueno, no te hubieses molestado, mi amor. Hubieses esperado a la Pixiris para que nos prepare el desayuno. No, mi amor. Ya te dije que quiero ser una buena ama de casa. Además, no estoy trabajando. No quiero estar de vaga todo el día sin hacer nada. ¿Integrales? Se me quemaron un poquitito. No sé que eran de chincha. Te preparé huevos revueltos. ¡Qué rico! ¿Qué tal? ¿Te gustó? Está rico, está rico. Está bueno. Hice también juguito surtido. Prueba, prueba. Toma. ¡Rico! Le has metido su cascarita, ¿no? Sí, por las vitaminas. ¿Y la pepita también? ¿También? Ay, mi amor, me encanta atenderte. Además, tienes que tomar un desayuno contundente porque tú eres el único que trabaja en esta casa. Ah, sí, 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 mi amor. Más bien, ya se me hace un poco tarde y ya tengo que irme, ¿ya? ¿Tan temprano? Sí, tú mismo has dicho. Soy el único que trabaja ahora, así que no hay tiempo que perder. Me voy, ¿ya? Pero, ¿y tu desayuno? Me lo pones para llevarte. Ya, está bien. Lo como de camino bien rico. Ya, déjame traerte algo. Ya, déjame traerte algo. Ya. Ya. A ver. Juguitas. El huequito. El huequito. El contraste, ¿ves, no? El huequito con el amarillo. Claro, pues. Está sabroso, ¿ah? ¿Cómo sabroso? El juguito. Te lo tomas todo, ¿ah? No hay más, ¿no? Ya. No hay más, ¿no? No, ya no hay más. Qué pena, ahí. No hay más. ¿Aquí tienes, mi mamá? Ahí está. Bueno, ¿te voy a quitar? No hay, voy a traer. Ya, espérate. Espérate, espérate. Lo voy a poner bien para que no se derrame, ¿ya? Claro, no quiero que se fríe. Está bien. Con cuidado. No, no hay más. Chao, mi mamá. La maritaza más linda del mundo. La maritaza más linda del mundo. No hay más. No, no, no. No, no, no. No hay más. Cuéntenme el tamal. Bueno, yo lo voy. Buenas, buenas, buenas. ¿Qué milagro tan temprano por acá? Ah, este, vine a desayunar con mi familia, ¿eh, pe? ¿Pero mi Fernanda? Fernanda? Fernanda estaba un poco cansada. Se ha quedado dormida. Y no le quise despertar, ¿eh? Y quise desayunar con mi familia. No, no, hijo. Siéntate. ¿Qué te sirve? Otra cosa, ¿eh? ¿No? Vale, sobrestérate. Tamalito, tamalito. ¡Qué asco! Esto es una porquería. ¡Qué horrible! ¿Quién habrá sido la bestia que ha preparado esto? La bestia que ha preparado eso, he sido yo. Señora Fernanda, buenos días. ¿Qué tienen de buenos? ¿Usted preparó esto? Sí. Mmm. Está riquísimo. ¿Verdad que tiene otro toque? Sí. Está sabroso. ¿Dónde está Joel? Oye, oye, Joel, ¿qué pasa? ¿Qué está el técnico? Que vaya a caer. Tamalito, tamalito. Tranquilo, tranquilo. No se va a acabar. Sí, acá tiene juguitos. Toma leche. Toma leche, Joel. Pero, hijito, cuidado por el estómago. ¿Qué es lo que te va? ¿Otro pasito? ¡Joy! ¡Fernandita! Joel, ábreme la puerta que quiero conversar contigo un ratito. No, conversa de ahí nomás. Hijo, no seas maleducado, es juegosa. Yo le... Vieja, no se pague, vieja. Por favor, Joel. Vieja, vieja, vieja. Se va a convertir en chuki. Vieja, no, vieja. ¿Qué pasa, Fernanda? Gracias, señora Chaco. ¿Está rico tu desayuno? Sí, sí, sí. Mi mamá me invitó y yo no la iba a despreciar, ve. ¡Ah, no te creo! ¿Y dónde está el desayuno que yo te preparé? Me lo comí, me lo comí. Estaba muy rico. Además, dos desayunos hacen bien para que uno dure todo el día trabajando, pero... ¿Sí, no? Mi amor, ven un ratito. Ven, que te quiero decir algo en privado. Ven. Acá está bien. Ven, ven. Mi amor. Ven. Estaba rico tu comida, ve. Sí, señora. ¡Por qué! ¡Ay, qué paréntesis! ¿Por qué le regalaste mi desayuno a los dos chichos? ¡Ya, ya, ya! No te estoy mintiendo. Se lo vi porque estaba tan rico que quería compartirlo. ¡Mentiroso! ¡Fernanda! Fernanda, tranquilízate. Joel, ¿por qué me dijiste que no habías desayunado, hijo? Perdón, vieja, pe. Perdón, pero... ¡Pero que está horrible, pe! La tuta a quemar. El jugo estuvo con cáscara. Los huevos salados. Estaba intragable, pe. Bueno, pero... ¡Pudiste haberme dicho la verdad! ¡No mentirme! ¡Qué mirada, pe. Bueno, Fernanda tiene razón. No tenías por qué mentir. Y tú, Fernanda, hijita. Me parece muy lindo de tu parte que tengas el gesto de prepararle el desayuno a tu esposo. Pero, ¿por qué no le pides ayuda a Peter? Es que Peter no había llegado a trabajar todavía. Seguramente se quedó dormido en el cuarto de Joel, porque yo escuché a los ronquidos. Pero eso es bien raro, porque Peter nunca se queda dormido. Esa es la edad. Se necesita descansar más. ¿Y si le ha pasado algo? No, no creo. ¡Ay, pobre! Está tan viejito que capaz ya no se levanta. ¡Ay, Teresa, por favor! ¡No seas fatalista! Yo creo que por si acaso vamos a ver, ¿ah? Ay, por Dios, me están asustando. Yo no sé qué haría sin Peter. Yo tampoco, porque él tiene que ayudarte a cocinar, ¿ah? Mejor vamos a ver si está bien. Sí, vamos. Vamos todos. Vamos, vamos. Hay que ir, vamos. No, ¿cómo? Pero, papito, ¿qué pasa? ¿Por qué no podemos ir a constatar si el Peter está bien? Peter es un hombre sano. Solo se debe haber quedado dormido. ¿Cómo estás tan seguro, don Gil? Yo lo conozco mejor que todos ustedes. Él no tiene complicaciones de salud. Sí, lo mismo decíamos de un tío hasta que un día amaneció feo. ¡Ay, Dios mío! No, vamos a ver si el Peter está bien. Sí, pero tienes razón. No, no, no. Oigan. Hijito, tú anda al colegio nomás. Yo voy a ver cómo es el Peter. Pero mamá, quiero ver si el Peter esticulopata. Anda al colegio, Jaimito. Está todo bien. No te preocupes. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No, 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 ya, ya, ya! ¡No, ya, ya, ya! ¡No, ya, ya, ya! ¡Por favor! ¿Peter? ¿Pieter? ¿Pieter? ¡Gracias!